La tos es una expiración explosiva. Puede ser provocada por acto reflejo o voluntario y tiene como objeto principal el limpiar de secreciones el árbol respiratorio. Existen dos tipos de tos, básicamente, que son la tos seca o irritativa y la tos productiva. La tos seca o irritativa proviene de la orofaringe. Generalmente, es provocada por el goteo retronasal de las secreciones nasales y por la propia irritación de la orofaringe. Se trata, a nivel casero, con gargarismos con miel y limón, para evitar la carraspera. También pueden utilizarse gárgaras con agua oxigenada al 50%. Pueden utilizarse antituxígenos de tipo clopelastina o de estometorfano y, en los casos más graves, con codeína. La tos productiva es provocada por las secreciones del árbol respiratorio. Al contrario de la tos seca o irritativa, debe siempre desfavorecerse. Manteniendo una muy buena hidratación, el mejor mucolítico existente es el agua e, independientemente de ello, se pueden utilizar mucolíticos tipo acetilcisteína y carbocisteína. En cuanto a la tos crónica, debe de ser valorada por el médico para su tratamiento, siendo la causa más frecuente de ello el tabaquismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!